Mi recomendación es pensar mucho de antemano si realmente sus logros de aprendizaje y el formato y tema del curso conforman con esta modalidad. Porque no es para todos. O sea, las actividades sí pueden enriquecer el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, hay temas y modalidades de aprender que realmente no conforman bien con la modalidad de aprendizaje activa y aula inversa. En mi caso, por ejemplo, yo soy profesor de historia y en ciertos sentidos ha sido difícil implementar la modalidad. Porque, por ejemplo, el componente magistral sigue muy difícil en el aula inverso porque es muy disperso y los estudiantes hablan mucho. Entonces, mi recomendación inicial es que pienses muy bien que quieres lograr qué tipo de aprendizaje realmente implementes y si esta forma de aprendizaje te sirve. Gracias. 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 Gracias.